Bienvenidos a nuestro canal Bucea y Descubre. En el día de hoy, les traigo un video muy interesante con un top 5 de los lugares ideales para bucear en este 2023. El primer destino turístico que les mostraré. Las Islas Galápagos, Ecuador. Son un paraíso para los buceadores. Con aguas cristalinas y una gran diversidad de especies marinas, como tiburones martillo, tortugas, lobos marinos, rayas y peces tropicales. Un lugar muy atractivo. Sin dudas una excelente opción. El segundo destino turístico. Australia, que cuenta con el gran arrecife de coral australiano. Es uno de los arrecifes más grandes del mundo. Y ofrece una gran variedad de vida marina. La gran barrera de coral. Es una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. La gran barrera de coral se extiende por más de 2.000 kilómetros y está formada por miles de arrecifes de coral individuales y cientos de islas. El arrecife es el hogar de una asombrosa diversidad de vida marina, incluyendo más de 1.500 especies de peces, 600 especies de corales y miles de otras formas de vida marina, como tiburones, rayas, tortugas, ballenas, entre otros. El destino número 3 que les mostraré. Las Maldivas. En las Maldivas, encontrarás una gran variedad de vida marina, incluyendo tiburones, rayas, portugas marinas, peces de arrecife de todos los colores y tamaños, así como corales vibrantes. También hay una gran cantidad de pecios que se han hundido en la zona, algunos de los cuales son accesibles para buceadores. Una de las mejores cosas de bucear en las Maldivas, es la visibilidad del agua cristalina, que puede llegar hasta los 40 metros en algunos lugares. También hay una gran cantidad de sitios de buceo en las Maldivas, cada uno con su propia vida marina única y emocionante. Si eres un buceador experimentado, es posible que desees explorar los sitios de buceo más profundos, como el canal de Kandoma o el canal de Millar o Kandu. Si eres un buceador principiante, hay muchos sitios de buceo, poco profundos y suaves, como el arrecife de Banana o el arrecife de Kudaa, que son perfectos para la iniciación. En destino número 4. Isla Similan, Tailandia. Este es uno de los mejores lugares de buceo en Tailandia, con una gran cantidad de vida marina y aguas cristalinas. Aquí se pueden encontrar tiburones, ballena, mantarrayas y una gran variedad de peces tropicales. El destino número 5. El Mar Rojo, Egipto, es un destino popular para los buceadores de todo el mundo, debido a su impresionante biodiversidad y su claridad de agua excepcional. El Mar Rojo es un cuerpo de agua salada que se encuentra entre Asia y África, y es uno de los mares más cálidos y salados del mundo. Los buceadores que visitan el Mar Rojo pueden esperar ver una variedad de vida marina, colorida y diversa, incluyendo arrecifes de coral, tiburones, delfines, rayas, tortugas marinas y una gran cantidad de peces tropicales. La claridad del agua, en el Mar Rojo, es también excepcional, lo que permite a los buceadores disfrutar de una vista cristalina de los arrecifes de coral y la vida marina. Hay varios lugares populares para bucear en el Mar Rojo como el Parque Nacional, Ras Mohamed, en Egipto y la isla de Akaba en Jordania. Ambos destinos ofrecen una amplia gama de opciones para buceadores de todos los niveles, desde principiantes hasta expertos. Además, los sitios de buceo en el Mar Rojo, son conocidos por sus paredes de coral empinadas, cañones submarinos y naufragios, lo que los convierte en una emocionante aventura submarina. Hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que os haya gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos en los comentarios, si deseas más videos como este. Un saludo y hasta un próximo encuentro.